Música Muchas gracias allá con el amigo Rubén Con su fuerza rica Por su querida enfrento A el 20 de acá a la familia Y a la chica A la chica, a la chica, a la chica, a la chica A la chica, a la chica, a la chica Y a la chica A la chica ¿Cómo está haciendo? Ahí, ahí, ahí Vamos a hacer un micro Música Y para los ojos míos No me deja de estar Sabes que los míos Los míos más allá Para los ojos míos No sé qué voy a hacer Si tú no me sorprendes Me vas a enloquecer Y así se goza en el rancho Porque no vemos Ellos tienen la culpa De mi gran ilusión Para el que te recuerdo Por todo el corazón Cuando te estoy mirando Este amor sufren por ti Y creando Y así se goza en el rancho 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 Y así se goza en el pumpkin Y así se goza en el rancho Y así se goza en el rancho